Fueron hay lápices y crayones que están... algo molestos. Parece que toda la ciudad escuchó acerca de Artebot. Dijeron que está robando arte y bueno, ya sabes cómo circulan las cosas por aquí. ¿Se convirtieron en una multitud molesta? Tal vez no muy molesta, pero diría que nada contenta. ¡Tenemos que encontrar a Artebot! ¡Desde ayer no he sabido nada de ella! Dijeron que iban al depósito de almacenamiento y ya tal vez esté ahí. ¡Ah! ¡Mira a esa robot! ¡Le está copiando a todo mundo! ¡Vamos, chicos! Es hora de tirar todo esto porque estamos realmente molestos. ¡No más, basta! ¡Basta! ¡Por favor, Artebot solo sigue mis órdenes! ¡Artebot es una artista! ¡Un robot no puede ser un artista! ¡Ella solo es una copiona! ¡Sí! ¡Artebot no es una artista! ¡Artebot! ¡Basta! ¿Qué tan larga era esa, Tiroles? ¡Wow! ¡Salvaste a Artebot!